En este espacio le hemos dado seguimiento al tema del sacerdote Aristeo Baca, quien fue encontrado culpable, está en proceso de sentencia, por violación y abuso sexual contra una niña en Ciudad Juárez. Irma Villanueva, responsable de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, gracias por acompañarnos esta noche, Irma. Muy buenas noches, Alicia, gracias por la invitación. Oye, querida Irma, este es un caso muy dramático, como todos los que hemos consignado y aquellos que no se denuncian, por tratarse además de personajes como los sacerdotes, que son muy cercanos a la comunidad. ¿Qué pasó exactamente en este caso, Irma? Bueno, mira, primero que nada, buenas noches. Comentarles que este caso ha superado muchos de los obstáculos que a veces tienen las víctimas de determinados delitos, particularmente de violencia sexual y más si se trata de violencia sexual infantil. A veces por las cifras sabemos que muy pocos casos se denuncian y de esos que se denuncian, muy pocos llegan ante los tribunales. Entonces aquí tiene que ver pues una niña que identificó la conducta como violencia sexual, como violación y abuso sexual. Una niña que se atrevió a contarles a sus papás lo que estaba sucediendo y sobre todo una familia, papá, mamá, hermanos que le creyeron a la niña e inmediatamente acudieron ante la Fiscalía General del Estado a presentar la denuncia. A partir de ahí se realiza un plan de acompañamiento interinstitucional de las víctimas donde intervienen pues la Fiscalía de la Mujer con toda la investigación, la Comisión Ejecutiva con un plan de asistencia, atención y protección en coordinación con otras autoridades. Y bueno, esto es la base del éxito que tiene este caso hoy en día con un veredicto. La niña y su familia pues superando estos obstáculos encontraron eco en las diferentes instituciones del gobierno. Hubo una atención personalizada, un acompañamiento psicoemocional a la niña para fortalecer pues la seguridad, ¿no? Como sabemos las víctimas de estos delitos pues manejan mucha culpa, miedo, vergüenza, ¿verdad? Al verse exhibidas o a la acudir a denunciar, necesitan un acompañamiento cercano que en este caso lo tuvo. ¿Por qué? Porque se enfrentaba en contra pues de un sacerdote con un prestigio y un reconocimiento, con un poder económico, ¿verdad? Relacionado con gente, con poder político, social, de iglesia. Entonces imagínate este el miedo, el miedo, la inseguridad, la familia hasta hace un mes, dos meses nos dijeron es que pensábamos que no iba a ser justicia, ¿no? O sea, siempre tuvieron este... no era fácil creer que un caso llegara a los tribunales como ha sido, rompiendo pues ese pacto de impunidad que ha protegido a la pederastía eclesial. Y la pequeña, la niña, denuncia que es violentada, es agredida en la iglesia, en la parroquia, en... ¿Hay algún modus operandi por parte de este sacerdote? Sí, mira, quedó este acreditado en el tribunal ya a través de la prueba, el mecanismo, la forma en la que se comete este delito y el contexto, que eso es muy importante. El contexto pues se da dentro de... la familia de la niña tenía casi 16 años participando dentro de la iglesia, era muy cercana a este sacerdote, este... ayudaban en la celebración de la misa, en el acomodo de las celebraciones. La niña, este... lo veían a este sacerdote como alguien parte de su familia, alguien muy cercano, ¿no? Como un abuelito, llegaron a decir. Este... la niña convivía junto con su papá, iban continuamente, ¿verdad?, a ayudar en la celebración de misas. Y este... la niña pasaba momentos a solas con el sacerdote en la casa que está contigo a la iglesia, en lo que su papá preparaba, pues, el altar para... para la celebración. En esas ocasiones fueron las que aprovechó el sacerdote para cometer estas conductas que constituyeron actos de violación y abuso sexual agravado, quebranza, pues, justamente la fe y la confianza que tenía la familia en él. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué sigue en este proceso? Todavía falta que... que hay una sentencia, ¿verdad? Y en dónde se encuentra el sacerdote en estos momentos. Muy bien. Así es. Justamente, pues, en el juicio oral se desahogaron las pruebas. En el juicio oral se dictó el viernes, el lunes, perdón, este lunes de esta semana, un veredicto, es un veredicto condenatorio donde el tribunal considera que se aprobó, más allá de toda duda razonable, los hechos denunciados. ¿Qué sigue ahorita? Se fijó para el día primero de marzo una audiencia que se llama Audiencia de Individualización de Sanciones. Aquí se va a determinar la pena que se va a imponer al sacerdote y otro tema que es fundamental para las víctimas es establecer la reparación integral del daño. Entonces, ahora le toca al tribunal sentar un precedente importante, no nada más en la pena que importa en la sanción, sino en las formas de reparación del daño que tienen que tener efectos transformadores de las estructuras que han protegido, que han generado, que se cometen este tipo de... El sacerdote se encuentra bajo la medida cautelar desde que fue vinculado a proceso, hace dos años, bajo la medida cautelar de prisión preventiva, sin embargo, por petición de la defensa, alegando la edad que tiene más de 70 años y alegando alguna enfermedad ahí, logró que el Tribunal Superior de Justicia permitiera que la medida cautelar de prisión preventiva se cumpliera en un sitio que es donde actualmente se encuentra, que es una residencia para adultos mayores. Entonces, está en la residencia de adultos mayores y el próximo lunes tendremos esta sentencia a ver qué es lo que deciden y si también se repara el daño o cuáles van a ser esas medidas. Por lo pronto, Irma, pues muchísimas gracias. ¿La niña se encuentra bien? ¿Tiene atención, me imagino, psicológica permanente, el apoyo de todas ustedes? Sí, la niña tiene un plan de acompañamiento interinstitucional que se ha llevado a cabo durante estos dos años, que es para fortalecer. Claro que una sentencia condenatoria para las víctimas es sumamente importante y el establecimiento de reparaciones, más allá de una reparación económica, tiene que ver con la revelación histórica de lo que sucedió, porque luego se ha dicho que ha mentido la niña, ¿no? Entonces, para ella le va a fortalecer mucho la revelación histórica de lo que sucedió, las diferentes formas de reparación, de reconocimiento por parte de la Iglesia Católica, por parte del sacerdote, de estos hechos. Son parte de los elementos de la reparación del daño que las víctimas han solicitado y esperan que se les restituyan sus derechos en su dignidad, ¿verdad? Y que nunca más se les cuestione la credibilidad de seguir. Irma, muchísimas gracias por la información. Vamos a seguir dando seguimiento e informando a nuestra audiencia sobre este caso. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias, Elisa, por este espacio.